La violencia tiene bien caras y no todas son moratones. La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la estructura patriarcal de nuestra sociedad. El sentido de la propiedad que opera en los hombres maltratadores, la normalización de la violencia en las relaciones, la fría cordura de los que golpean, insultan, matan y violan, no son hechos casuales ni episodios aislados. Sabemos que la violencia contra las mujeres es un problema social y de salud pública, pero también es el síntoma visible de problemas estructurales más complejos y escondidos. La violencia que deja muerte o moratones es solo una de las caras de la violencia de género. Pero hay otras violencias que no tienen eco en los medios de comunicación y son las responsables de mantener estructuras patriarcales y sociedades desiguales. violencias que no son muertes, pero que alimentan y mantienen la desigualdad que los provoca. Violencias escondidas en las palabras y los gestos cotidianos de una sociedad que parece que solo se conmueve frente a la muerte. Es violencia que crezcas con miedo a andar sola en la calle, que tu pareja demande callar, que se desprezcan tus opiniones, que otros decidan por ti, que opinen sobre tu cuerpo, que no reconozcan tu capacidad profesional, que no te pagues igual con trabajos de igual valor, que te toques siempre el peor contra él, que seas la primera en ir al paro, que se enfechen en que debes estar siempre joven y en su venta, que no te llevas bien en las oportunidades de ascender, que le hagan pensar, que te quieren guardar realidad, te quieren controlar, que reduzcan tu valor al valor visual de tu cuerpo, que se espere de ti, que cumplas con ser madre, que debas cuidar tú sola de la familia, que nunca se reconozca que sabes lo suficiente, que valore más siempre a tus compañeros valores, que hayas aprendido a no atreverte, a no decir, a dudar, a quedarte en el asiento de atrás, es violencia porque destruye, destruye el desarrollo de las mujeres, es violencia porque mata, mata la ilusión y el pleno disfrute de la vida, es violencia porque subverdina, somete, oprime y discrimina a las mujeres. Por tanto, de manera colectiva, las entidades locales manifestamos. Nuestra recurso a la violencia sexista, la que se ven y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones, la que mata o deja morazones y la que no. Nuestro compromiso como administraciones públicas de seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres caldo y resistivo de la violencia. Nuestra más voluntadidad con las mujeres agredidas o asesinadas. Este año creo que han comentado que han sido 52, un número super elevado, un número que nos tiene que promover víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus habilidades. Terminamos, invitamos a toda la ciudadanía a mostrar su rescato y su compromiso, tanto individual como colectivo, con la erradicación de la violencia contra las mujeres, la denuncia del patriarcado en general y de todas las violencias presentes en la vida de las mujeres. Así, seguiremos avanzando conjuntamente hacia una sociedad sostenible, cada vez más democrática, justa e igualatoria. Bueno, gracias. Gracias.